Música Soy Pilar Santana, soy enfermera de la zona básica Mogán. No nací en esta zona, pero yo he 27 años viviendo aquí, entonces me considero de Mogán. Música Es un honor y es una alegría porque... Se han dado cuenta o se han fijado o han escuchado realmente lo que hacemos y de la forma que lo hacemos. En este caso yo voy en representación de mis compañeros, es decir, ellos lo han vivido con sus vivencias, pero de forma parecida. Entonces yo voy en representación de todos, no es solo hacia mí como persona, pero sí, es gratificante. Aunque realmente el mejor premio es que cuando alguien se vaya de aquí, se vaya bien, tranquilo y sabiendo que el próximo día que vuelva pregunte por mí. A nivel profesional ha sido bastante complicado, es decir, nos vimos en una situación de buenas a primeras, en una pandemia donde no existían ni los medios materiales, ni la información correcta o adecuada. Más bien había informaciones ambiguas y eso nos perjudicaba a todos, a los profesionales sanitarios y a la población en sí. Nos vimos en primera línea luchando con lo que teníamos y desconociendo qué pasaba con esa enfermedad, es decir, con el COVID. Que ahora después de tres años ya sabemos un poco más y conocemos un poco más su piel de transmisión, su forma, su tiempo en superficies. Antes se desconocía todo eso, entonces vivíamos un poco con incertidumbre. A nivel personal la pandemia me afectó bastante, sobre todo el mes de abril del año 2020. Fue un mes fatídico para mí. El primer viernes de mes, trabajando por supuesto, en cuatro horas fallece mi abuela. Se la llevan al hospital insular y en cuatro horas fallece sola porque estábamos en plena pandemia, no podía ver nadie con ella. Y no me dio tiempo a salir de trabajar para llegar ni a verla. No pude enterrarla, no pude hacer nada. El siguiente viernes de abril el hijo de un familiar muy cercano mío nació un parto complicado, terminó en la UBI y no pudimos acercarnos ni estar allí, ni estar pendiente de ellos porque estábamos en plena pandemia y en aislamiento, trabajando. Lo complicado es venir a trabajar y cuidar de otros, que es lo que hacemos y es lo que yo elegí, y dejar a tu familia enferma atrás. Eso es duro. Y no estar con ellos cuando te necesitan. Pero nos tenemos que adaptar y tenemos que seguir y tenemos que avanzar y eso es lo que elegimos. Es decir, yo no estaba con mi abuela pero había otros enfermeros, otros médicos, otros profesionales y ella se tenía que morir, ¿verdad? No se podía hacer nada. Te tienes que hacer dura pero no sensible. Que la palabra no quita, el parecer dura, el parecer carácter no quita ser sensible. Puesto que la gente con la que puedas hablar, que me conocen, saben muy bien que soy muy rígida, muy dura con las normas y me gusta que las cosas se cumplan, pero son muy sensibles. Hemos dedicado muchas horas, hemos hecho mucho doblaje, ha faltado mucho personal, ha habido mucha gente de baja y entonces hemos tenido que dedicarlo mucho tiempo. Entonces llegamos a casa cansados, exhaustos, agotados, sin ganas de hablar, de nada. Nuestra familia nos tiene que entender y nos escucha sin hablar. Nos mira a los ojos y nos ve, entonces que nos preparen, que nos tengan un detalle, que nos tengan la comida, la ropa dobladita para nosotros meternos en la ducha, el saco para echar la ropa que nos traíamos y para llevarla después a la lavadora. Esa serie de cosas nos ha ayudado a continuar. Ahora, está claro que una profesión sanitaria es muy sacrificada, indudablemente. Es lo que amo, es lo que quería ser siempre y es lo que soy. Me costó conseguirlo por muchas circunstancias, pero lo conseguí y aquí estoy. Y seguiré haciéndolo hasta que me jubile. Y después yo creo que si sigo con vida y energía, estaré ayudando a la gente una vez jubilada haciendo cosas. Es para lo cual, viene aquí. Es decir, mi propósito era ese. Ayudar y proteger a la gente.